Música Vamos a hacer fotoperiodismo al interior del establecimiento Van a tener 30 minutos para sacar las mejores imágenes Que los represente mejor al interior del establecimiento chicos Música Hola me presento soy Iván Cortés y soy del sexto B Y les voy a mostrar una foto que he sacado Porque el día estaba propicio para esa foto Y estoy en el colegio, ya no supercasó El retrato de los tres niggas Porque salimos afuera a sacar fotos y entretenidos porque nunca habíamos sentido esto La foto que elegí, le pondré yo de título el pensador Porque demuestra que hay personas que piensan mucho En cambio otras que no piensan nada Y eso también yo supongo Porque la elegí por el punto de que hay personas que hacen todo sin pensar Y por eso han habido muchos accidentes Hola me llamo Alexia Silva Y con mi compañero vamos a presentar una foto Nuestra amistad Y por qué la elegimos Porque era muy bonita Y por qué la elegimos